Te entero. Te entero. No, si hay este el otro, ahí sigue. Ah, ahí sigue. Si, pues este el otro me parece. Andrea, comida. Uy, ya estoy muy ocupada. Sí, ahí está. ¿Sí? Va bueno. Gracias a ti. Gabriel, parece que vasija. Parece que vasija. ¡Aquí está! Mira Por ese lado se ve mejor Ahí viene, ahí sigue Sigue, está entera ¿Está entera? Yo no te digo Me tienes que hacer que las vienes a poner en la noche Pero no te digan ¿Puedó? Te digan ¡Puedo! 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 ¡Puedo!